38 años, van a festejar su cumple. Álvaro Teruel, una de las voces de los nocheros. Lo tenemos aquí en América Tucumán. Alvarito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la deferencia. Laura, te saluda. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, ¿todo? Todo lindo, todo lindo. Recién estuvimos hablando de vos. No sé si la orejita te ardió un poquito. Sí, sí, sí. Me estuve enterando ahí que... No sé bien qué han dicho, pero lo sentí. Cosas lindas se dijo, Nahuel Penisi. Muy contento. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Sí, sí, muy contento. No sé qué habrán dicho, pero yo digo que estuvo lindo compartir con él, con los chicos de Maramá, en una canción nuevita, que ya tiene unos años, en un refresh de la canción. Me pareció muy lindo, muy grato, emocionado de sus interpretaciones también, porque eso es lo lindo que tiene, ¿no? Uno también se conmueve con quien, en este caso, comparte, nos hace bien esa sensibilidad, digamos, en la fusión y así, bueno, me parece, a mí me gustó cómo quedó. No, muy linda, muy linda esa versión. Pero eso está lo bueno. Ustedes ya también están acostumbrados en estos 38 años como artistas, de fusionar las voces y participar con otros artistas. No vayas a creer que es así tan fácil. ¿Tan fácil? Ah, mirá. No, no es un desafío, ¿no? Quizás cantar la canción, a veces pasa como que, no sé, como que la tuvimos que cantar un par de veces a la canción, no sale así nomás de una. Hay canciones que para nosotros quizás son más naturales o a que van nuestras voces, ya las tienen a las melodías, es como que el cuerpo ya las pasó, ¿viste? Cuando tiene una melodía nueva, es como que hay que estudiarla, hay que fijarse cómo sonar. Así que eso también tuvo un lindo ida y vuelta, a ver cómo iba quedando tan y cual cosa, un tiempo que lo necesitamos, ¿no? Ahora en este tiempo de que sale todo así tan apuralas, apuradas muchas veces, con la necesidad de mostrar contenido, cuando te tomás el tiempo para hacerle a las cosas, me parece que quedan. Claro. Bueno, 38 años, Álvaro, ¿no? Acompañando también, bueno, acompañando a tu papá, acompañando a tu tío, a Rubén también, y se van a presentar en Salta. Y después de esta presentación, que va a ser el 21, van a venir a Tucumán, se van a presentar aquí en mi provincia, en la zona de las Talitas, con un show totalmente gratuito. Contame cómo se están preparando para el teatro y después su arribo a la provincia. Bien. Ahora tranquilo, ocupando el tiempo para distendernos, para, al menos yo en lo particular, estoy acá haciendo un poco de caza. Es muy movilizante cantar acá en Salta, donde están nuestros afectos, nuestra historia, donde convivimos naturalmente. Nosotros somos de ir al teatro a ver a otros artistas también, entonces sabemos lo que significa. Y bueno, así que como tratando de bajar esa ansiedad, porque pensándolo bonito, simplemente haciendo ese ejercicio de tratar de pensarlo de que esté de la mejor manera, venimos cantando este nuevo show, a razón de festejar 25 años del disco Signo, le dimos esa movida, así que bueno, encaramos esas canciones, y las de siempre. Y bueno, pero tiene así el sabor de encontrarte con los tuyos, con la gente que está acá a la vuelta, así que bueno, súper contento. ¿Va a haber sorpresas en esa noche, en el Teatro Provincial de Salta? Igual, por supuesto, por supuesto. Ah, como siempre. Obviamente no te la contás, porque si no, me caeré sorpresa, digamos. Claro, pero estaría bueno que esos 38 años también los festejen acá con los tucumanos, aparte de la presentación del día domingo en la zona de las Talitas, estaría bueno también volver a hacer un teatro. Sí, también, sé que estuvieron viendo ahí fechas para ir al teatro. Ah, qué bueno. Y allá, así que bueno, está en nuestra mente y en nuestras ganas, porque bueno, Tucumán es una... Todas las ciudades de Tucumán son súper folclóricas ahí y son súper nocheras también, nos hacen sentir bárbaros y por supuesto que se merece. Y nos merecemos también eso, porque ir a cantar al teatro es como distinto al festival, el festival tiene toda su magia, tiene toda esa trasnoche, y el teatro es un ambiente un poco más dispuesto para cantar, claro, tiene un día y otro fervor también se siente ahí, así que estoy para las dos. Estás para las dos y estás para los festivales también, porque a ver, se viene el festival. Claro, se viene el festival, tenemos lules, tenemos trancas y montiros. Mirá, claro, grandes festivales. Claro, octubre y noviembre. Nosotros estamos, nos avisan y... Y están. Y estamos, claro, estamos el chica, ¿viste? Tenemos, no hace más falta que decir, bueno, vamos, nos subimos al micro y aparecemos por allá. Claro. Bueno, en cuanto ya estamos nosotros prácticamente en los últimos cinco minutos del programa, el compromiso siempre, ¿no? Y ese afecto de todos los tucumanos que se han ganado más de tres décadas emocionando, enamorando, uniendo parejas y desuniendo también parejas. ¿Por qué estás así? Claro, claro. Sí, sí, te terminás de desunir y te vuelves a enamorar de la otra, así sucesivamente, viste una cadena. Pero bueno, creo que nos acompañamos en los distintos momentos que tenemos en la vida, la música es un poco eso, me parece que también va la poesía y la canción, en realidad, más que la poesía, digamos, te pone en ese modo quizás como que para comprender, ¿no? Y hasta suaviza ese dolor, se acompaña a esa transición por la que todos pasamos, todos tenemos siempre algo que trascender por ahí. Y me parece que la música, o al menos yo lo siento de esa manera, me anima, me hace salir, me hace sentir, me hace sentir. Porque ponerme bien para ir a cantar es algo que me hace bien a mí. Y de todas las canciones de Los Nocheros, Alvarito, ¿cuál es la que más te llega? ¿Cuál es la que vos decís? Sí, me encanta cantarla una y una y una y una y mil veces. A mí me gusta cantar de Azul Zafiro. Y no digo de Azul Zafiro porque el sábado jugamos, ¿eh? Y vamos con Boquita. Ah, que dale, hablemos un poquito porque acá también estuvo hablando en Abuel y dijo que, bueno, él es hincha de Boca, dijo, y que viene mal Boca, dijo, pero que puede, puede, puede ganarle a River. ¿Vos cuál es tu pronóstico? Siempre se puede, siempre se puede. Y yo digo que va arriba Boquita, aunque sea 1-0. Sos futbolero, ¿no? Te gusta. Somos futboleros, sí, nos gusta también ahí la rivalidad y la pica, esa competencia que mientras estés en un lado gracioso está buenísimo, ¿no? Así que, bueno, la pasé bien y si no después te jodés, pero que, bueno, tampoco te arruiné la vida. ¿Y qué vas a hacer? Porque juegas, juegas, es el clásico y después tenés que cantar. ¿Cómo vas a hacer? Y es que soñamos con un sábado perfecto. Soñamos con un, déjame que nos ilusionemos y si no, nosotros nos vemos a las 21 horas en el teatro de la ciudad de Salta. Ese es nuestro compromiso, ahí vamos, está impecable. Y después, no sé, bueno, después si se festeja, se festeja, como tienen que ser. ¿Todos los nocheros son de Boca? ¿Papá también? ¿Mario también? Sí, sí, sí. Sí, sí. Somos, sí, como siempre, la mayoría de Boca, hay algunos en la banda que también son del otro club. Sí. Y, pero son un poquito, como siempre. Claro. Fechadores, son tan molestos ahora. Tan molestos, sí, tan agrandados. Bueno, nosotros nos ganaron, viste, Atlético, 4-0, 4-1. ¿Qué ha pasado con el decano? No sé. ¿Podés creer? Sí, sí. Nosotros tenemos a Germán Mercado en la banda, el pianista. Sí. Que hincha del decano, así que lo solemos ver a los partidos. Y, por supuesto, que aguante el interior muchas veces. Claro, te ponés la camiseta del decano, ¿vos alguna vez? Bueno, este, Alvarito, muchas gracias, ¿no? Gracias por esta deferencia, queríamos hablar con vos, queríamos festejar de una u otra manera estos 38 años de los nocheros, estas décadas de música. Y en Tucumán, que van a cerrar el día domingo, que van a estar en Las Talitas, en los festejos también de la municipalización de ese municipio. Así que el mayor de los éxitos. Te mandamos un beso desde acá, desde Tucumán y desde América. Dale un cariño, un beso grandote. Muchas gracias. Les hablo a todos los que siguen y tiran buena onda. Se agradece el cariño y, bueno, estamos de festejo por esta unión linda que sigue sucediendo con las canciones. Te mando un besote. Felicidades. Gracias. Chao. 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 Chao.